El caso de Amaya Azcue tuvo lugar en Zarauz, Guipúzcoa, el 16 de marzo de 2011. Amaya Azcue, en el momento de los hechos, contaba con 39 años de edad, estaba casada y tenía dos hijas. Todo apuntaba a que iba a ser un día totalmente normal, pero una simple decisión, en un lugar y hora equivocados, llevaría a Amaya a un horrible final. Amaya Azcue El vendedor, muy amablemente, se las buscó, haciendo hincapié a que a su hija, de casi 10 años, le iban a encantar. Amaya y el propietario hablaron un rato, hasta que Amaya pagó las zapatillas y salió del establecimiento. Se dirigió a su coche, feliz de llevarle esas zapatillas a su hija. Amaya se dirigió al centro de Zarauz, a un bar que frecuentaba habitualmente, donde había quedado con una amiga para tomar café. Las dos mujeres pasaron un buen rato, conversando y riendo, hasta aproximadamente las 12 y cuarto de la mañana. Las dos amigas se despidieron, y Amaya en su coche puso rumbo al Eroski de Zarauz, y allí a hacer algunas compras antes de ir a recoger a sus hijas al colegio. Amaya salió del Eroski con la compra sobre las 12 y 35, cuando abrió su Renault Megane, de color gris, para meter las bolsas de la compra, de repente sintió el golpe de algo metálico y frío en la cabeza. Una voz masculina le susurró, quieta, no hagas ningún movimiento. Amaya obedeció y no se movió. La voz volvió a susurrarle, te estoy apuntando con una pistola, así que ni se te ocurra hacer ninguna tontería. Dame las llaves y métete lentamente dentro del coche. ¿Me has entendido? Amaya asintió y le entregó las llaves del vehículo, y mientras el atacante aún le apuntaba con el arma, se sentó en el asiento del copiloto, y el atacante lo hizo en el lado del conductor. El atacante condujo con una mano en el volante, y en la otra con la pistola, apuntando a Amaya. Amaya no dijo nada, pero lo que sí hizo es observar al chico. Era un chico bastante alto y delgado, rubio, llevaba gorra, un chaleco acolchado, pantalones tejanos y unas zapatillas de montaña. A Amaya hubo algo que la inquietaba, era que el chico parecía demasiado joven, puede que ni llegase a los 18 años. El coche se paró de repente. Amaya miró a su alrededor. La verdad es que no estaban muy lejos del Eroski, estaban en el parking del centro deportivo, donde entrena el equipo de rugby, el zarauz Rugby Italdea. De repente, el atacante se giró hacia Amaya. Vamos, dame todo el dinero que tengas ahora mismo. Amaya respondió. ¿Eso es todo lo que quieres? ¿Me dejarás irme si te lo doy? El atacante, sin mediar palabra, golpeó a Amaya con la pistola. Menos palabras, dame el puto dinero, billetes, tarjetas, todo lo que tengas. Amaya obedeció para no cabrear más al chico. Sacó su monedero. El chico bruscamente se lo quitó de las manos y rebuscó en él. No había dinero en efectivo, pero sí que habían dos tarjetas de crédito. El atacante le preguntó cuál era el pin de las tarjetas. Amaya se los dio. Esperanzada de que el atacante se fuera con las tarjetas y la dejara en paz y no le hiciera ningún daño. Pero, después de tener el pin de las tarjetas, el atacante le propinó otro golpe con la culata de la pistola, quedando a Amaya inconsciente en el asiento. El chico salió del coche y se dirigió al otro lado. Abriendo la puerta donde estaba Amaya, pensó que con el golpe había acabado con su vida. La cogió en brazos y la metió dentro del maletero para que nadie viese nada. Después, condujo en dirección a la entrada de la autopista A8 de Zaraoz y continuó hasta la salida de Zumoya. Después, accedió a la carretera GI 631, llegando hasta el embalse. Estaban a unos 30 kilómetros del lugar donde había empezado todo, el Eroski de Zaraoz. El atacante bajó del vehículo y abrió el maletero. Se sorprendió al ver que Amaya seguía viva, aturdida por el golpe pero con vida, por lo que el atacante tomó una piedra grande que estaba cerca y le golpeó en la cabeza hasta que se aseguró de que había acabado con ella. Después, se cree que de modo improvisado, cogió las bolsas de la compra que había realizado Amaya y las usó para atarle las manos a la espalda y ponerle una alrededor del cuello. A continuación, sacó un cordón de una de sus zapatillas y con él le ató los pies. Una vez maniatada de pies y manos, tomó a la mujer de la cinta que le había atado al cuello y arrastró el cuerpo hasta el embalse, lanzándolo al agua con la esperanza de que el cuerpo se hundiera. Pero, cuando arrancó el vehículo y empezó a alejarse del lugar, la cabeza de Amaya aún sobresalía del agua, quedando flotando a la deriva. Sobre las 5 de la tarde, cuando las clases de primaria finalizaron, saltaron todas las alarmas cuando Amaya no estaba para recoger a sus hijas del colegio. Esto fue totalmente preocupante, puesto que Amaya iba siempre a por sus hijas. Ningún familiar sabía nada de Amaya ni de dónde podía estar. La última vez que alguien la vio fue sobre las 12 del mediodía, cuando estuvo tomando café con una amiga. Tampoco la localizaban de ninguna forma. En su casa no estaba ni Amaya ni su coche, por lo que el marido de Amaya, junto a un familiar, no esperó mucho más. Y a última hora de la tarde, fueron a la comisaría de Zarauz, para hacer la denuncia por desaparición. Pocas horas antes de efectuar la denuncia, sobre las 5 y cuarto, dos vecinas de Azpitia, estaban dando un paseo, como lo hacían casi todos los días, por la carretera colindante al perímetro del embalse, cuando horrorizadas, vieron restos de sangre en un camino, que iba desde el pasaje, donde estaban las dos mujeres, hasta la orilla del pantano. El camino era una bajada, que el personal de mantenimiento del embalse, utilizaba para acceder al mismo, o para deslizar alguna embarcación. Las dos mujeres decidieron no seguir el rastro de sangre, por miedo a lo que podían encontrar. Lo que sí hicieron, fue regresar inmediatamente a sus casas, y les explicaron a sus familias, lo que acababan de ver, los cuales no tardaron en acudir al embalse, para ver de qué se trataba aquel reguero de sangre. Y junto a un vecino, que pasaba por el lugar, haciendo footing, siguieron el rastro. Fue cuando vieron una cabeza de mujer, flotando en el agua. De inmediato, avisaron a la policía, un equipo de investigación criminal de la chancha, un equipo de policía científica, Los bomberos y el juez de guardia se presentaron en el lugar. Limitaron toda la zona del embalse. Los bomberos se dispusieron a sacar el cuerpo del agua. Observaron que se trataba de una mujer joven, con múltiples golpes en la cara. Tenía las manos y los pies atados, y alrededor del cuello tenía una cinta sin apretar. Por el momento, no observaron más señales. Los golpes en la cabeza parecían ser la causa del deceso. Y el juez de guardia ordenó el levantamiento del cuerpo, y posterior traslado al Instituto de Medicina Legal de San Sebastián, para practicarle la autopsia. De mientras, la chancha estaba recopilando pruebas. En el camino localizaron, como ya habían avisado los vecinos de la zona, los restos de sangre que llevaban hasta el embalse. También marcas de rodamiento de un vehículo, en parte del camino. Al inicio del camino, hallaron una bolsa de plástico, la cual contenía varias prendas, entre ellas, una chaqueta. Y en los alrededores, también hallaron una pistola. Con todas las posibles evidencias recogidas, la chancha se trasladó a las dependencias policiales, y empezaron con la investigación, y la identificación del cuerpo. Esto último, no les llevó mucho tiempo, ya que sobre aquella misma hora, fue cuando el marido de Amaya, junto a un familiar, presentaron la denuncia de desaparición de Amaya. Las características coincidían a la perfección, con el cuerpo del embalse. En las primeras horas de la noche, ya tenían el nombre y los apellidos del cuerpo hallado, Amaya Azcue. A la mañana siguiente, la policía se reunió con los familiares de Amaya, para darle la terrible noticia. Esta noticia conmocionó a la familia, y a gran parte de la población de Orio, de donde Amaya era originaria, y de Zarauz, donde muchos vecinos la conocían. Realizaron concentraciones en las dos ciudades, para apoyar a la familia, y de rechazo para un crimen tan brutal. La policía, después de comprobar la coartada del marido de Amaya, lo descartaron. Los investigadores, con la ayuda de familiares y amigos, trataron de reconstruir las últimas horas de vida de Amaya, para tratar de entender lo que había pasado. Con las imágenes de las cámaras de vigilancia del Eroski, vieron como Amaya fue asaltada a punta de pistola, y secuestrada en su propio coche, sin que aparentemente nadie se diera cuenta. Siguieron viendo las imágenes de varias cámaras de la zona, por lo que pudieron comprobar, que el vehículo paró en el parking de la zona deportiva de Zarauz. Allí, dedujeron que se produjo la primera agresión, ya que pudieron ver, como el atacante, metía a Amaya inconsciente, en el maletero del vehículo. Gracias a las cámaras de las carreteras, pudieron seguir el recorrido del atacante, llegando hasta el embalse, donde lo perdieron de vista. Pero, con las pruebas recogidas en la zona del embalse, y que el cuerpo se viera, tenían claro que el crimen tuvo lugar en aquel mismo sitio. Los investigadores no tenían ninguna pista de dónde podía estar el Renault Megane de Amaya. Claramente el atacante huyó con él, y desde aquel mismo momento, el hallar el vehículo era fundamental, ya que era una de las escenas claves del crimen. Tres días después del ataque a Amaya, el 19 de marzo, a las 12 y media del mediodía, la policía por fin, halló el Renault Megane de Amaya, en las inmediaciones del santuario, de Oyola, a apenas 11 kilómetros del embalse, y 22 kilómetros de Zarauz, por lo que el atacante, condujo desde el embalse, hasta un barrio rural, de Azpeitia, en Arrechereca. En el lugar, los investigadores preguntaron a los vecinos, por si habían visto, quién dejó allí el vehículo, dando con una mujer, que les explicó, que justo el día que tuvieron lugar los hechos, estando en su balcón, vio el Renault Megane gris, dándose cuenta, porque el vehículo, entró al lugar, de manera muy rápida. La mujer, añadió que el vehículo, paró al lado de unos contenedores de basura, y el conductor, empezó a sacar bolsas del maletero, y las tiró, al contenedor. Además, también tiró dos sillitas para niños, que estaban en los asientos traseros del vehículo. Esto también lo vieron, otros vecinos del lugar, los cuales, vieron que después, el individuo, se acercó a una ermita, que hay en la plaza, y en la pila, con agua bendita, se lavó las manos, y se marchó. El Renault Megane, fue trasladado a las dependencias, de la policía científica, de Herandio, para analizarlo, en su totalidad, en busca de evidencias. También, las sillitas de las pequeñas, que fueron recuperadas, del contenedor de basura. En las sillitas, el maletero, en un cinturón de seguridad, e incluso, en el cordón, con el que Amaya tenía atados los pies, encontraron, ADN masculino. Este, no estaba relacionado, con la familia de Amaya, por lo que inicialmente, pudieron descartar, que el autor de los hechos, fuera un familiar. Pero no descartaron, que Amaya lo conociera. Aunque tenían un ADN masculino, relacionado con los hechos, no tenían ningún nombre, ya que cuando lo introdujeron, en la base de datos de la policía, no les dio ninguna coincidencia, por lo que el individuo, no había sido nunca detenido, ni fichado. Los investigadores, debían de tomar, otro rumbo, en su investigación, porque tenían un ADN, pero no una identificación. Es por eso, que la policía, siguió su investigación, en el entorno, y objetos personales de Amaya. Descubriendo, que el día de los hechos, se sacaron de las tarjetas de Amaya, 300 euros en total. Y se intentó, pero sin éxito, sacar, otros 300 euros. Las operaciones, se realizaron, en dos cajeros diferentes, de Azpeitia. Los investigadores, se preguntaban, si el robo, fue el móvil del crimen. Esto les parecía muy extraño, ya que fue, un atroz crimen, por el móvil, de robar 600 euros. Aunque no tenían, nada, que les hiciera, pensar en otro motivo. Los investigadores, consiguieron recuperar, las imágenes, de las cámaras de vigilancia, que tenían, las dos sucursales bancarias. Donde se hicieron, las dos operaciones, con las tarjetas de Amaya. Logrando así, una imagen, bastante clara, del criminal. Varón, de entre 18 y 25 años. Estatura aproximada, de 1 metro 90. De complexión delgada, con gorra, y un chaleco acolchado. Pantalones tejanos, y unas bambas de montaña. Con estos datos, los investigadores, redujeron, una larga lista, hasta llegar, a 129 posibles sospechosos. Coincidiendo, con las características. Pero cada uno, de ellos, fueron descartados. Ya que el ADN, no coincidía, con ninguno de ellos. Pero, gracias al cordón, de las zapatillas de montaña, con el que habían atado, los pies de Amaya. Pudieron esclarecer, quién fue el culpable, de acabar con Amaya. Cuando los de la científica, examinaron, dichos cordones, de ellos, sacaron ADN masculino, pero se detuvieron, ante estos cordones. Eran peculiares. A primera vista, podría parecer, un simple cordón, de unas zapatillas de montaña, ya que era negro, con ribetes rojos, y tenía los típicos, protectores de plástico, en los extremos. Con esto, los investigadores, identificaron, algunos modelos, de zapatillas de montaña, que llevasen, ese mismo cordón. Llevando a cabo, una exhaustiva búsqueda, por comercios de Guipúzcoa, que en los últimos años, hubieran vendido, exactamente, esos modelos de zapatillas. Los investigadores, con las características físicas, y con los nombres obtenidos, fueron vivienda por vivienda, hablando y preguntando, a los compradores. Cinco meses después del crimen, El 16 de agosto de 2011, la lista de compradores, les llevó, a una urbanización de Azpeitia, donde vivía, el comprador, número 251. En aquel domicilio, les recibió una mujer, la cual reconoció, haber comprado, hacía ya tiempo, unas zapatillas, como las que buscaban, los investigadores, para uno de sus hijos, Ander, de 17 años, el cual, la policía, pudo comprobar, que coincidía, a la perfección, con las características físicas, del sospechoso. En ningún momento, los agentes, hicieron alusión, de que estaban allí, por el crimen de Amaya, y citaron a Ander, a declarar, al día siguiente, por la mañana, en la comisaría de Azcoitia. A la mañana siguiente, el chico, se presentó, en la comisaría, en compañía de su padre, y de un abogado. La mañana, del 17 de agosto, de 2011, Ander Echevarría, que al día siguiente, cumpliría 18 años, confesó ser, el autor de los hechos. Por la tarde, también lo haría, en la sede, de la Fiscalía de Menores, del Juzgado de Menores, de Guipúzcoa. En la declaración, dijo que se entregaba, por arrepentimiento, aunque no ofreció, muchos detalles, sobre los hechos. La versión que dio, fue la siguiente, que el 16 de marzo, de 2011, fue recogido por Amaya, en el Renault Megane Gris, mientras hacía autostock, y ella, accedió a llevarlo, hasta Zpatia. En el trayecto, discutieron, dijo que no recordaba, el motivo de la discusión. Esto lo hizo, en bastantes ocasiones, decir que no recordaba, y que había olvidado, lo que pasó. Después, explicó, que se dirigieron, al embalse, y allí acabó con ella, con una piedra. Dijo, que la idea de robarle, le vino, cuando había acabado, con Amaya. Ander, no dijo nada más. De esta declaración, los investigadores, apenas se creyeron, la mitad. Solo, lo que se podía confirmar, con los datos, apoyados científicamente. Que Ander, era el asesino de Amaya, ya que al cotejar el ADN, sí que coincidía. Que acabó con Amaya, con una piedra, sin haberla encontrado, en el lugar. Los forenses, dictaminaron, que las heridas, que tenía Amaya, podrían perfectamente, haberse hecho, con una piedra grande. Que el móvil, fue el robo. Ya que quedó, registrado, por las cámaras de seguridad, de las dos entidades bancarias, que sustrajo dinero, con las tarjetas, de la víctima. El texto judicial, contaba con un total, de 62 páginas. Estimaba, aprobado, que Ander, abordó a Amaya, el 16 de marzo, de 2011, en el parking de Eroski, de Zarauz. Le robó, dos tarjetas bancarias, que después, las utilizó, para sacar dinero, y agredió, brutalmente a Amaya, con una piedra, antes de dejarla, ya sin vida, en el embalse. El fallo, declaró a Ander, culpable, de los delitos, de asesinato, robo con intimidación, empleo de instrumento, peligroso, robo de vehículo, a motor ajeno, y contra la seguridad, vial, por haber conducido, el vehículo de la víctima, sin tener carnet de conducir. Se le condenó, a 10 años, de internamiento, a régimen cerrado, en el centro de menores, de Ibaiondo, donde debía someterse, a un control terapéutico, y participar, en tratamientos específicos. Sin embargo, si su conducta, no satisfacía, los fines correccionales, podría ingresar, en una prisión convencional, por tener, ya los 18 años, y ser mayor de edad. A esto, se le añadió, 5 años de libertad vigilada, con asistencia educativa. Tendría prohibido, ir a Zaraoz, y a Orio, lugares donde vivían, y hacían vida social, la familia de Amaya. Se le impuso, una orden de alejamiento, de 2 años, hacia la familia, y se le obligó, a indemnizarlos, con 922 mil euros, por daños morales. El 15 de mayo de 2012, la Audiencia Provincial, ratificó, la condena anteriormente, interpuesta, por el juzgado de menores, desestimando así, el recurso presentado, por el abogado, de la defensa de Ander. En 2014, muy oportunamente, Ander pidió, por primera vez, perdón a la familia de Amaya, y reconoció el crimen. Esto lo hizo, durante una vista, en el juzgado de menores, la cual, se llevó a cabo, para decidir, si Ander, debía seguir, cumpliendo su condena, en el centro de menores, o lo debía hacer, en una cárcel de adultos, puesto que Ander, había cumplido, 21 años, edad, en la que la ley, obliga a revisar, la situación penitenciaria. El abogado, de la defensa, junto al fiscal, solicitaron, que Ander, siguieran al centro de menores, apoyados, en los informes, del centro, que apuntaban, a su buen comportamiento, aunque, estos informes, no eran del todo ciertos, y es que Ander, dos años después, de ingresar, en el centro de menores, planeó su fuga, y se hizo, con una serie, de objetos afilados, entre otros hechos. Llegados a este punto, os invito, a reflexionar conmigo, sobre la ley penal, que tenemos en España, cuando se trata, de un menor, en este caso, a punto de cumplir, la mayoría de edad, cuando cometió el crimen, cuando se le juzgó, ya tenía los 18 años, ¿cómo es posible, que un chico, con 18 años ya cumplidos, que ha cometido, un crimen atroz, se ha juzgado, como un menor, por lo que su condena, será muy inferior, a la que debería haber sido, si lo hubieran juzgado, como un adulto, la pena habría sido, entre 20 y 30 años, de cárcel, se entiende, que cuando tuvieron lugar, los hechos, era menor de edad, pero, no deberían ser las leyes, en casos como este, más inflexibles, y severas, Ander, era prácticamente, mayor de edad, y el salvajismo, con el que cometió el crimen, indica una insensibilidad, y una ira, que no debería condenarse, de manera tan benévola, ¿qué opináis, sobre estos brutales hechos, y sobre las leyes penales? podéis dejarme en comentarios, todo lo que pensáis, un saludo,